A Jaime no le va a cambiar mucho a la convocatoria de Copa América. Álvaro Fidalgo es un hombre que tiene muy clara su carrera y entre esa claridad él busca representar a España. Lionel Messi ya se integra a los entrenamientos y que sí va a estar el próximo miércoles en el partido de Ida. ¿Has escuchado algo de que regrese el ascenso y el descenso? ¿Sí? ¿No? ¿No va a regresar? ¿Qué tal? Qué gusto saludarlos a una nueva edición de Insiders donde estamos los mejores reporteros de este país. Tenemos la mejor información de este país y estamos aquí para platicarla. Y nos vamos a ir rapidón porque tenemos mucho, mucho que platicar. Temas bastante, bastante interesantes. Y vamos a hacer enlace con varios de nuestros compañeros. Primero, voy a saludar a mi consentida number one, aunque hoy no lo es tanto, porque bueno, ya luego les cuento. Sari, ¿cómo estás? Muchas gracias, Elori. Bueno, es que no sabemos por qué me invitaste y por qué no vinieron los demás. Fue por eso. Sí, 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 porque tú diriges este programa. Pero lo bueno es que tenemos mucho de qué hablar. Sí. Selección mexicana. Ya vimos lo que pasó en la Nations League, así que nos vamos a estar enlazando. Ya vimos que también viene el Pumas Cruz Azul, que nos vas a estar contando. Un partido, yo creo que el más interesante de esta jornada. Sí. ¿Y qué más tenemos? Mucha información. Vamos a hablar de rayados. Vamos a estar en varios campamentos. Y voy a saludar al capo de capos, al papá de los pollitos, mi querido Paco Arredondo. ¿Cómo estás, Paco? Rodrigo, saludarte. Muy buenas tardes. Un placer saludarte. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, Rodrigo. Muchas gracias. Mucho que platicar, ¿no? Bastante información. Vamos a ir poco a poco. Posteriormente vamos a platicar lo que está pasando en la Liga MX. Y vamos a hacer el primer contacto de este día con Mafer Alonso, con lo que pasó, con los sentimientos, con las reacciones de selección mexicana. ¿Cómo estás, mi querida Mafer? Estás Aritz y Sosa, Paco Arredondo y tu servilleta. Mafer, qué gusto saludarte. Primero, ¿cómo está todo? ¿Qué pasó? ¿Cómo se está viviendo el post, el día después de esta tragedia con la selección mexicana? Una más en Nations League. ¿Cómo estás, Mafer? Primero lo primero. La consentida pensé que era yo, no, Saritzi. Entonces contigo estoy enojada. Pero ya después en privado lo arreglamos. Es que déjame platicarte, déjame platicarte qué es la consentida del estudio. No, es la consentida del estudio. Sari, no le hagas caso, eso nos dice a todas. A ti, Sari, te mando besos y abrazos. Y también a Paco. Hola, Mafer, ¿cómo estás? Oigan, híjole, ¿qué tema es lo de la selección nacional? Porque tenemos que decirlo con todas las letras y las palabras. Fue un fracaso otra vez el haber perdido contra los Estados Unidos la Nations League. Un torneo que creo yo que es fácil de ganar. O sea, si vemos el tema de competencia de cómo México juega cuatro partidos para poder obtener un título y no lo logras. Vaya, creo que es un tema delicado y que se tiene que evaluar y se tiene que trabajar. Ahora, ¿cómo están los ecos después de esta derrota, después de este fracaso, después de lo que ustedes le quieran poner? Jaime Lozano hoy, hoy, tranquilo sabiendo que va a ser el técnico durante la Copa América y que él asegura, pues ahora sí, en este verano va a tener mucho tiempo para trabajar, para implementar sus ideas. Va a tener aproximadamente mes y medio a la selección, en dado caso de que lleguen hasta semifinales, un evento al final o partido por el tercer lugar en la Copa América, desde que se van a Chicago con la Sub-23 a enfrentar a Bolivia y de ahí los amistosos ya con los que serían los convocados a la Copa América ante Uruguay, ante Brasil, una semana de pretemporada en San Diego, después una semana más de preparación en Houston, ya de cara a lo que será el primer partido contra Jamaica en la fase de grupos de la Copa América. Un Jaime molesto de pronto también, incluso como hasta con los cuestionamientos que le hicimos en la conferencia. Fíjense que no es por alzarme el cuello, pero platicando junto con Gibran y en tema editorial, después del partido contra Panamá, le preguntábamos a Jaime, oye, a ver, qué bueno que se ganó, qué bueno que hubo contundencia, pero es que no hubo puntería de Panamá y hubo llegadas muy claras que tu defensa se les fueron los panameños y se les fueron los balones de una manera increíble, que dices, una selección, un jugador de primera división no es posible que tenga esa clase de errores. Después un México sin idea ante los Estados Unidos, que mostró una cara muy diferente a la que tuvieron contra Jamaica y que evidentemente las genialidades y las individuales que hoy por hoy están los jugadores mejor trabajados que los jugadores mexicanos, pues terminan sacando de nueva cuenta un resultado a favor. Hay jugadores que tienen mucha vergüenza deportiva, que salieron sumamente molestos y como con esta idea de es que no sé qué más podemos hacer, no sé qué más podemos trabajar para revertir la situación y otros que realmente salieron a dar un discurso de disculpas a la afición que siempre los apoya, pero que el semblante y la actitud era de que les daba absolutamente lo mismo haber perdido otra vez contra los Estados Unidos. Lo que hoy les puedo asegurar es que Jaime Lozano va a continuar y que va a continuar y se va a morir con esta cama de jugadores. Jaime no le va a cambiar mucho a la convocatoria de Copa América y a ver qué nos espera ya en este torneo. Si no le cambian, lo cambian a él, se va a analizar su contrato, su contrato de acuerdo a lo que se ha podido investigar Maffer, es que se hará una evaluación, una revisión del contrato terminando la Copa América. Así que si le cambia será lo importante, si no, al que van a terminar cambiando es a él. Se revisa el contrato, el objetivo es la semifinal, con lo que tiene, con lo que trabaja hoy en día, por lo que ha mostrado la selección mexicana, difícilmente se puede pensar en una semifinal. Y eso lo sabe él, lo saben los directivos, lo saben los jugadores. Tendrá que cambiarle, tendrá que salirse por algún momento de su idea, de la solidaridad de aquellos que, yo todavía no me la compro, que supuestamente pidieron que llegara Jaime, que porque querían a Jaime, no quieren a nadie. O sea, esa es una realidad. El jugador va por la suya. Y si, como tú dices, el jugador salió de cara larga y sus discursos, 94, 98, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018, 2022, ocho copas del mundo para acá y son exactamente las mismas caras. El jugador es el responsable de toda esta situación y Jaime no se puede morir con los que supuestamente lo llevaron a la selección, porque son los mismos que están generando que se vaya. En mayo, después de la Copa América, se va a revisar el contrato de acuerdo a lo que se estableció en las cláusulas. Y si no hay buenos resultados, si no se llega a la semifinal, buscarán otro técnico para la Copa del Mundo. Oye, Paco, se supone que, y seguramente lo sabrás, había un grupo formado por ex técnicos que lo asesoraban y que estuvo ahí. Nadie lo asesoró, la Volpe no aceptó, porque cuando la Volpe se sentó a platicar con las autoridades de la Federación para saber cuál iba a ser su función, no solamente observar a la distancia, darnos tu punto de vista. Bueno, si lo quieres como asesor a un hombre de la trayectoria de la Volpe, pues no solamente lo puedes llevar para tomar un café con él, él tiene que estar viendo los entrenamientos, tiene que estar viendo cómo trabaja. Y él pone como ejemplo lo que hizo Argentina con Menotti en la pasada Copa del Mundo de Qatar 2022. En todo el proceso de Scaloni, quien estuvo detrás de Scaloni, muchos ex jugadores de peso en la historia de la selección de Argentina y como el cerebro detrás de todo esto, como el asesor, como el gurú, César Luis Menotti. Aquí la Volpe no se arregló con la Federación, Fernando Hierro terminó dando las gracias porque sentía que había cierto conflicto de intereses y se supone que el único que sigue asesorando a la distancia es Javier El Vasco Aguirre. Ya han tenido pláticas con algunas personalidades y algunos directivos del fútbol mexicano. ¿Puyol qué te va a dar? Yo supe que hablaron con Carlos Sabiña, que hoy está en el Mónaco. Sí, porque es de los asesores externos. Sí, sí, sí. Desde que se planteó esta idea del comité de apoyo, por decirlo de alguna manera, él ya estaba incluido. Pero pues hoy parece que no. Oye, Maferi, y por último de mi parte, preguntarte, decías lo del Jimmy Lozano que estaba un poco incómodo en la conferencia, justo si veía algunas de sus respuestas. ¿Crees que también ya le empiece a pegar la presión? Porque sabemos lo que significa la selección mexicana, pero también crees que eso en este proceso de cara a la Copa América empiece a hacer ruido para Jimmy Lozano, la presión y que empiece a cambiar el carácter y demás? Híjole, mira, por el tiempo que yo he tenido como trabajando de cerca sus procesos, yo creo que era el momento. Jaime estaba sumamente molesto por la derrota. Ahora viene una parte de ser autocrítico y como decía Paco, pues es que no te puedes morir con los jugadores por lealtad, si no te están respondiendo en el terreno de juego o por jerarquía, ¿no? O sea, yo sinceramente no sé por qué el Chucky Lozano sigue siendo llamado, teniendo ya un jugador como Julián Quiñones. Por decir un ejemplo, nada más, lo de Julián Araujo es lamentable, sinceramente. Incluso yo pongo ahí a Jorge Sánchez que no me da nada en tema de actitud, pero bueno, yo no soy directora técnica ni mucho menos. Es lo que yo veo desde mi línea atrás de la portería cada que hago cancha con la selección e incluso en los entrenamientos que nos dejan ver un ratito. Pero creo que si entrevistamos a Jaime el lunes, el martes de la siguiente semana, estará quizá ya mucho más tranquilo y siendo muy autocrítico en las cosas que se dejaron de hacer y en los aciertos que a lo mejor también tuvo en estos dos partidos. No creo que esté peleado con la prensa, para nada. Estaba muy molesto con la derrota. Y creo yo también como con esta capacidad de reacción. Nosotros volteábamos a ver a los jugadores que estaban calentando y veíamos a Jaime y bueno, cuando cae el segundo gol es cuando le manda a llamar a Santiago Jiménez. Pero en ese momento, cuando iban uno por cero al minuto 75, Jaime no estaba pensando en meter a dos delanteros. Y al final creo que entra Santi y te da buenos momentos, te da al menos como estas ganas de querer ir al frente y de querer volverse a meter al partido y demás. Pero la capacidad de respuesta creo que es algo que también le cuestionábamos y él era como, es que Estados Unidos ha crecido mucho y es que sus jugadores están en Europa. Como que nos toreaba, nos daba la vuelta, que es algo que sabe hacer bastante bien, esté de buenas o esté de malas. No creo que esté peleado con la prensa. La presión evidentemente está. O sea, sabe que es una oportunidad de oro la que tiene en este momento y la quiere aprovechar. Él tiene una mente muy ganadora y evidentemente estaba muy molesto por cómo se dieron las cosas, por cómo se dio el partido, por sus decisiones. Entonces, me atrevo a decirlo abiertamente y evidentemente por haber perdido el campeonato. ¿Sabes qué, Maffer? Conociendo a Jaime de muchos años, nunca ha sido un tipo de pretextos. Nunca, nunca ha sido un tipo de pretextos. Me sorprendió mucho escuchar las declaraciones que él, tú estás más pegada ahora con la selección, pero yo no recuerdo, Maffer, que haya salido a argumentar situaciones como es que no tenemos más jugadores en Europa y como que hubo una línea por ahí que todo el mundo iba siguiendo. Lo dijo Jaime en la conferencia, después los propios jugadores y después el Twitter de Julio Davino. Me parece que esta fue una estrategia de comunicación directamente. Me parece que había que desviar un poquito la situación, agarrarse de lo que se ha mencionado durante mucho tiempo en los medios de comunicación, de que nos faltan jugadores en Europa, de que no se tiene la cantidad que se requiere, que no los tienes en los equipos de las ligas top, que se regresaron, ¿cuántos? ¿11? Sí. 11 se regresaron en los últimos dos años y en el último año solamente has exportado uno y porque se fue a fuerza, como es el caso del chico que se fue a Rusia. De Luis Chávez. De Luis Chávez, ¿no? Entonces me parece a mí que el discurso que da Jaime con Franco, así directo, no fue idea de él. A mí esa es la impresión que me deja. Fue un lineamiento de comunicación social para desviar un poco la atención. Paco, es que no se me hace descabellado. No, no. Por la gente que está manejando en este momento el tema de comunicación en la federación. Pero es que entonces estás matando a tu técnico y tú solo también estás siendo sumamente incongruente porque estás hablando. Lo peor es que Jaime haya aceptado a dar ese discurso. Exactamente. Y el de Duilio Davino. El Twitter de Duilio Davino. El tema fue... Jaime dijo, ¿no? Es que ahorita está haciendo conversación que no iniciaron Santi y Orbelín por el resultado, porque perdimos. Porque tampoco iniciaron contra Panamá, pero como ganamos nadie lo cuestionó. Pero es que el tema lo puso él sobre la mesa. Si Estados Unidos está siendo mejor hoy porque tiene más jugadores en Europa, pues entonces tú juegatela con los que están también en Europa. Y sí, es un tema... Claro. De CONCACAF, Estados Unidos tiene 40, 44 jugadores en Europa. Y se supone que la segunda selección más importante del área de CONCACAF, que es México, tiene cuántos? ¿11? ¿13? ¿Y cuántos en las ligas top? No, no, ninguno. El mejor, el que está en un equipo top. No, yo creo que es Santi. ¿De las ligas top? No, de la liga top. Pero bueno, Maffer, muchísimas gracias por la información. Estaremos muy al pendiente de lo que pasa las próximas semanas porque ha quedado calientito y no te enojes. Tú eres mi consentido. Te quiero mucho, Maffer. Maffer, también a mí me lo dice, no te preocupes. Yo también a ti, Sarit. Maffer, también a mí me lo dice, no te preocupes. Ya, todo el mundo se está poniendo celoso. Ustedes son también mis consentidos. Gracias, Maffer. Nos vemos. Muchas gracias, Maffer. Pero ahí está, ¿no? El tema, a ver. Un tema que me dio un ex directivo del fútbol mexicano. Hemos dejado de formar jugadores a un mejor nivel, con una mejor capacidad. Hay jugadores, pero no hay espacios. No hay espacios para los jugadores que estás medianamente formando. Sí, a ver, es un tema, nos podemos tirar seis horas seguidas de este tema, pero es un tema genética, es un tema físico. Sí, sí, de acuerdo. No se ha trabajado bien en fuerzas básicas. Y eso lo ha dicho Andrés Lilini, que hoy es el encargado. No se ha trabajado bien en fuerzas básicas. Ya llevan un año de infracción. Sí, por eso, pero nos están tratando de también en un año y medio creo que no se puede hacer mucho. Y menos si no hay competencias tal vez oficiales que te exigan bien. Pero bueno, ahí está el tema de selección mexicana. Vamos a conectar en vivo con el delincuente más delincuente. Vamos a ver cómo es que prendió su celular. Desde el hospital, un delincuente que ya está bien, pero se sigue vendando para no venir al programa. ¿Pero qué se venden los pies o qué? ¿Por qué? No, no. Julito, amigo mío, ¿cómo estás? Porque todo lo hace con las patas. Oye, ¿se lastimaste la mano o qué? Hola, Julián. Mira nada más cómo ando, viejito querido. Pero sí puedes trabajar. O sea, sí puedes trabajar. Pues sí, así le hago bien. A ver, a ver, levanta los pies. Levanta los pies. Como pianista. A ver, levanta los pies. No puedo, hermano. Los pies sí te están funcionando. Todo lo haces con los pies. O sea, ¿cuál es el problema? ¿Sabes qué? Ante esas necesidades, mejor vamos a arrancar fuerte y sabes una cosa. Dale, dale, Juli. Enciende esa cosa, chava así. Productor, productor, enciéndeme el antro, por favor. Yardinea la selección ya, ya lo vas a mandar a la selección. No, 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 no. No, pero sabes una cosa, vamos a prender. Sí, dale, Juli. Las alarmas, Insiders. Porque he leído en las últimas horas que Álvaro Fidalgo va a ir a selección mexicana, que lo están solzacando, que todo el mundo ya tiene un esquema y una planeación para que entonces en el Mundial de 2026 Álvaro Fidalgo sea seleccionado mexicano. A ver, pausa. Álvaro Fidalgo es un hombre que tiene muy clara su carrera y entre esa claridad él busca representar a España. Él nos lo ha dicho abiertamente en distintas entrevistas para TUDN, él piensa en representar a España. En su momento también estuvo en las categorías inferiores de La Roja y simple y sencillamente eso es lo que pasa hoy por su cabeza. Veremos además qué sucede con él en el verano, ¿no? Estoy seguro que no le faltarán ofertas, pero bueno, esa es una cosa. Y otra más. Seguimos con la alarma prendida porque... Préndemela, prándemela, productor. ¿Cuánta gente... A ver, prándela, prándela. Sí, sí, hay que desquitar, ¿no? La tecnología. Sí, está más oxidada, Julián. Se prende la alarma en Insiders porque así parpadeaban todos los aficionados de la América después del amistoso entre las Águilas y Cruz Azul el pasado fin de semana en Los Ángeles cuando veían que Álvaro Fidalgo estaba lesionado. Hemos podido saber de muy buena fuente del día a día, del segundo a segundo que se tiene en Coapa y está clarísimo. Hay muy, pero muy buenas sensaciones de parte de Álvaro Fidalgo, inclusive hay cierto ambiente de felicidad, por así llamarlo, porque llegaron a pensar que podía ser mucho más grave. Álvaro Fidalgo se siente bien, está haciendo algunas situaciones por separado, no tendrá minutos ante el Atlético de San Luis y están evaluando si viaja para enfrentar a New England en la ida de cuartos de final el 2 de abril de la Copa de Campeones de CONCACAF, pero el futbolista se siente bien, el cuerpo médico está gratamente sorprendido por su evolución y entonces el tema de Álvaro Fidalgo es algo que puede entonces poner de buenas entre comillas al americanismo. Otras dos situaciones. Oye, quien ya se puso de malas de escucharte nada más. Fue tu hija, güey. Fue tu hija, güey. Sí, ya, Julio. Ya nos preocupamos. Ya nos preocupamos. Bueno, pues es la hora del baño y Ana Sofía se pone tensa. Como el papá. Como el papá. No, 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 no creo. Si de por si no ayudabas con una mano, quién sabe, ¿no? Por eso hoy estoy becado, o sea, hoy estoy trabajando. Ajá. Bueno, rapidísimo. Sigue, Julio, sigue. El tema de Alejandro Sendejas y de Julián Quiñones. Los dos presentan también buenas evaluaciones. Inclusive me cuentan que le preguntaron a Alejandro Sendejas que cómo lo había sentido y él decía ya me desgarré justo en esa parte y esta vez no lo sentí así. Aquella ocasión sentí cómo se rompió, esta vez no. Y con los ejercicios que ha estado haciendo y cómo ha estado probando, las sensaciones igual son positivas. Y lo de Julián Quiñones máximo en ocho días. El tema es igual con Quiñones y Sendejas a ver si al menos van a hacer el viaje para llegar a probar si pueden tener algunos minutos porque está clarísimo que en América la prioridad al menos este semestre es con Kaká. Entonces, buenas noticias con los tres lesionados. Diego Valdés e Israel Reyes ya trabajan de forma regular. Habrá que ver si les da o no minutos contra el Atlético de San Luis y de una vez les digo que no les sorprenda que la América va a tener un cuadro alternativo contra el Atlético de San Luis porque Igor Lichnovsky y Sebastián Cáceres además de Brian Rodríguez hasta el día jueves van a tener algunos minutos de entrenamiento y no sé cuánto los van a arriesgar después de los viajes y de ser titulares en fecha FIFA este martes a tener minutos contra el Atlético de San Luis el viernes en la cancha del Estadio Estético. Hasta ahí estoy abierto a sus preguntas comentarios y todo. Nos dejaste muy bien informados la verdad. Es que nos dejaste muy bien informados Julián y además no queremos quitarte el tiempo en tu día laboral para que vayas a atender a la Sofi y que te vayas a descansar porque has de estar muy cansado después de la fractura que llevas y las cuatro semanas que te restan. Cuatro semanas. Yo insisto. Quiñones se desgarra Semeca se desgarra Fidalgo va viene y estos en diez días quedan ayer veía a algunos futbolistas del América y les decía si yo juego media hora con ustedes Bueno es que además cómo te la fracturaste es lamentable no hablarlo con los futbolistas Ya lo contamos y fue un ridículo asqueroso el que hizo Julio Ibañez en ese evento Yo insisto no está limitado de trabajar con la parte de su cuerpo que siempre ha trabajado Pues dilo como es Con las patrullas Con las patrullas Está de huevón Está de huevón hoy Con las patrullas Oye mi querido Juli pero Le van tocando las dianas ya también ¿No? ¿Las qué? No, no No contestes No contestes ya sabes que aquí andamos andamos en guerra de chistes Mi querido Juli muchísimas gracias continúa con tu recuperación nosotros estamos muy al pendiente de lo que está pasando con las águilas de la América Gracias Juli Y ahorita que salga del aire se va a quitar Un abrazo a los príncipes y hasta luego Es un vividor Es un ladrón Ladrón Es un vividor Es un vividor asqueroso Pero bueno Gracias Julián Cuídate mucho Ay, ay Listo está La información de las águilas El tema de lo de la naturalización de Fidalgo Eso A ver El que sigue El que sigue Es Verterame No hay más Claro Pero además Esa información Sale justamente Después del desmadre De la selección De la final Lo que pasó Pero además Gibra y Julio Llevan ocho meses Diciendo en cada espacio Y cada momento Que sale No estamos desmintiendo ¿Para qué desmentimos? No, no, no Porque se hizo Se hizo un revuelo En redes sociales Porque unos dijeron Por acá Otros retomaron Cuando la verdad Es que los únicos Que lo han dicho Las redes sociales Están llenas de report fans Sí, sí Pero los únicos Que lo dijeron A tiempo Y en su momento Fue Juli Bañez Y Gibra Naraje Que Álvaro Fidalgo No quiere jugar Con la selección mexicana Quiere regresar a España Seguramente este verano Y ganar su lugar En la selección española Lo tiene Muy difícil La tiene muy clara Muy clara Pero bueno Ahí está la información Con Juli Bañez Y las Águilas de la América Y rápidamente Hacemos contacto Hasta la Sultana del Norte Con Diego Armando Medina Que por supuesto Es uno de los Que está mejor enterado Viene un partido Importante Para Rayados de Monterrey Y también la eliminatoria Más complicada todavía Sí, ya estoy viendo Que mis amigos Bueno, no les voy a decir El precio Pero están revendiendo Por los aires Pues sí Pues es que El primer partido oficial De Messi En nuestro país En una eliminatoria Con el lintero ¿Y si va a venir o no? Yo creo que si va a venir Yo creo que si va a venir Y además Lo estamos platicando Con Diego la semana pasada No solamente es Messi Es Luis Suárez Es Jordi Alba Es Sergio Busquets Es Nico Freire Pero para Diego De un 100% No, claro Si vas a pagar muchísimo Es porque quieres Va a pagar Pensando Sí, que viene Messi Pero bueno Y no va a venir No lo sabemos No lo sabemos Mejor que nos los platique Diego Armando Medina Mi querido Diego ¿Cómo estás? Platícanos Este fin de semana Partido importante Rayados de Monterrey Y lo que se viene En Liga de Campeones De CONCACAF ¿Cómo estás Diego? ¿Cómo estás Rodrigo? Qué gusto saludarte Un abrazo también Para Sarich Y para Francisco Y para todos Acá en Insider Sí, la verdad que Se vienen días Complicados Pesados Para el club de fútbol Monterrey Y creo que de verdadera Prueba para Rayados Porque ha sido Un año 2024 De maravilla Para el equipo Que se mantiene invicto Que está en el primer lugar Pero en estos días Esta seguidilla Sábado frente a Chivas Miércoles Inter Miami Próximo sábado Cruz Azul Allá en Ciudad de México Siguiente miércoles Inter Miami Siguiente partido El clásico Frente a Tigres O sea realmente son Por lo pronto Cinco pruebas En menos de dos semanas Donde se va a dar cuenta Todo México E incluso Me atrevo a decir El mundo Con este partido Inter Miami De que verdaderamente Está hecho este Monterrey Y si puede Este torneo Ser el bueno Por fin Para Rayados Que le urge Levantar El título De liga Ya lo decía Saritzi Si Ya están empezando A salir los Revendedores Ojo El tema Oficial El 29 De marzo Es decir Este viernes 11 de la mañana Solamente En línea Ahí se van A vender Los cinco mil Y fracción De boletos Que quedan Para la venta libre Que yo vaticino Que en cinco Diez minutos Van a volar Y también vaticino Que se va a saturar La página Como suele suceder Y que va a haber Algunas complicaciones Este viernes Pero los que ya Tienen su boleto Digital Más de cuarenta mil Boletos digitales Que ya están En los celulares En las tabletas En las iPads En los iPhones De todo el mundo De todos los aficionados Abonados Ya están empezando A salir El tema es Yo les dije Desde hace 15 días Rodrigo Acuérdate Como son digitales En el caso normal Es sí que padre Es realmente algo Que le da una comodidad Al aficionado El no tener que ir A hacer una fila El no tener incluso Que imprimir un papel Es algo bueno En cuanto a la ecología Del mundo Sin embargo Por la sociedad En la que vivimos Y nuestro país La pasadera De boletos Aquí empieza el tema Pues del colmillo Largo y retorcido Para empezar Alguien ya se le ocurrió Poner Ya tengo mi boleto Y lo puso Y lo puso en las redes sociales Y ya todo el mundo Tiene el screenshot De su boleto Hubo un aficionado Que hace 3 días Intentó ir a hacer fila Allá En la puerta 4 A la que pertenece Ese boleto Que alguien se le ocurrió Subir a las redes sociales Y los guardias Lo sacaron Le dijeron No aquí no puede estar Haciendo fila Allá Porque esa es la realidad El primero que llegue Con ese boleto Que esa persona Subió a las redes sociales Va a entrar El boleto al final Es real Entonces Si alguien empieza A revender Ya me empezaron A llegar mensajes Oye es que me están revendiendo Unos bastante baratos En 1500 pesos Y que no hay problema Y que Le digo Sabes que La situación de la reventa Va a ser Dificilísima Entonces Monterrey si prepara El duelo del sábado Contra Chivas Pero la realidad Es que la mente está En el primer juego Allá en Miami Ante el Inter Oye Diego Rápidamente Te quiero hacer una pregunta Y también Sari ¿Qué saben ustedes? ¿Qué sabe el club? ¿Qué sabe la afición? ¿Qué ha sonado? Si viene Leo o no A jugar este partido Buen detalle A ver Lo que nosotros sabemos Es que hoy Inició entrenamientos De preparación Ya el Inter Miami Preparando El partido Que van a tener Contra el Monterrey Y todavía no aparece Lionel Messi En los entrenamientos La información Que ronda De este lado De Del país Es que El lunes Lionel Messi Ya se integra A los entrenamientos Y que si va a estar El próximo miércoles En el partido de ida Lo han cuidado No ha aparecido En los últimos duelos De la MLS Pero que Messi Va a estar Y si está en la ida Bueno Por supuesto Al menos de que pase Alguna tragedia Y tocamos madera Que pueda estar También en la vuelta Que es lo que todo mundo Espera acá Y tiene marcado El 10 de abril Como fecha De este partido Y yo te quería preguntar Diego Hablabas De estos cinco partidos Súper importantes Y de los rivales Que va a tener El Tan Ortiz Cómo está En esta situación Creo que es un calendario Muy pesado Para él Que todo esté en orden Si por ahí Se pueden prender Las alarmas Para después De la Conca Champions Después de estos Incluso el clásico Regio Si De estos cinco partidos Saritzi Yo les puedo decir Que de la interna Hoy El pensamiento Es el siguiente En los dos juegos Frente a Inter Miami Y el clásico Ante Tigres Se va a poner A lo mejor disponible El 100% Del plantel Que esté listo Va a jugar Estos tres partidos Contra Chivas Y contra Cruz Azul La situación es diferente Contra Chivas 50-50 Campechaneado ¿No? Mitad de equipo titular Mitad de equipo suplente Y contra Cruz Azul Que es previo A la vuelta Del duelo Contra Inter Miami Ahí me dicen 100% De suplentes 100% De suplentes Allá en el azul O en la ciudad De los deportes En Monterrey Cuando visite a la máquina Así Han cambiado los tiempos Antes vestía Ganarle un Chivas A un Cruz Azul Hace 15, 10, 20 años Hoy viste Jugar ante un equipo De la MLS Esa es la realidad No, más que con el equipo De la MLS Con Messi Con Messi Con compañía Y la CONCACAF Que es un título Que hoy Los equipos mexicanos Y que uno de los que más Ha brillado en este torneo Sin duda alguna Históricamente Rayados de Monterrey Diego, muchísimas gracias Por el reporte Vamos a estar Muy al pendiente Porque vienen esas semanas Muy interesantes Para Rayados de Monterrey Muchas gracias Diego Una última Rodrí No les quito más que un minuto Échale, échale El Clásico Regio Programado para el 13 de abril Sábado La semana pasada Les dije que Monterrey Intenta cambiarlo Para el domingo 14 Ya tiene el aval De TUDN Ya tiene el aval De la Liga Pero Tigres No ha dado su aval Y es casi un hecho Que se va a mantener En sábado Porque hay una ventana De fechas Es en el Gigante Diego Donde ya no tiene que ver El equipo visitante En el Gigante de Acero Así es Perdón Hay una ventana De fechas Donde no tiene nada que ver Por más que Tigres Diga que no Si tú ya dijiste Que sí Diego El local lleva mano Francisco Reglamentariamente Francisco Hay una ventana De fechas Donde ya El equipo visitante Eso nos explicaba La gente de Monterrey También tiene que dar Su aval Es decir No sé si es un mes Mes y medio Dos meses Ya cuando se pasa Esa ventana El visitante También tiene que dar El aval Y en este caso Bueno Por eso están esperando Y hasta hoy no llega No llega Y en Monterrey Ya se hicieron la idea Que Tigres Va a decir que no Y se mantiene El día 13 de abril A pesar de que el Tano Es el que quiere que Tener esas 24 horas Sextas porque el juego Con Inter es el miércoles De acuerdo Y el sábado Tendrán el clásico De acuerdo Pues estaremos muy al pendiente Porque sí influye En el rendimiento Tener esas 24 26 horas Que decía Diego Desde la semana pasada Muchas gracias Diego Por la información Insisto vamos a estar Muy al pendiente contigo Por todo lo que viene Gracias Diego Bye Dieguito Saludos Listo Ahí está la información Desde la Sultana del Norte Paco Liga ¿Qué traes? Mucha información El tema de la conformación De la próxima categoría Expansión Sub-23 Está generando Muchas dificultades Sobre todo porque Lo van a dividir en dos zonas Norte y Sur Ok Van a ser Se supone que 33 equipos Ok Los 18 De filiales De primera división O Liga MX Más los 17 17 que están 18 que están En Expansión MX Esto ha generado Incertidumbre Entre los propietarios De los equipos De la Liga de Expansión Uno Porque No quieren jugar ellos En los estadios Donde habitualmente juegan Al ser categoría Sub-23 La Liga quiere que jueguen En 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 los estadios Los equipos No quieren Por el costo Por ejemplo Atlas Es el Liga de América O si simplemente Abrir el Jalisco El Jalisco son 100 mil pesos Por partido El Olímpico Cuando menos Cuando menos Entonces Esto va a generar Muchos problemas Otra situación Hay clubes Que se le están pensando En cambiarse De 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 sede En Expansión O de plano Vender O desaparecer Ok ¿Por qué? Porque no les da Económicamente Ok También están pidiendo Que sus partidos Ya no Los pongan Lunes, martes Tienen que jugar En fin de semana Aunque no los transmitan Para atraer a la gente Claro Aunque no los transmitan Está más difícil Ir a un estadio Donde sea De ascenso Bueno De la Liga de Expansión En lunes o martes Que un sábado Oaxaca Pide que Tener apoyo De empresarios De la localidad ¿No? Sabemos que no puede Entrar dinero O que no debería Entrar dinero Del gobierno Pero bueno Ellos están pidiendo Apoyos Leí en redes sociales No Obviamente No me acuerdo De la persona La fuente que lo puso Pero una Además de la Expansión Que busca la Liga ¿No? Que las ciudades Como Los Cabos Buscan también un equipo ¿Eso es verdad? ¿Un equipo que de primera división? No, no Equipo de Liga de Expansión Sí, o sea Por ejemplo Si Oaxaca vende O se muda Se lo pueden llevar A Los Cabos Ah, ok, perfecto Pero ya hay equipo En Los Cabos ahora En La Paz En La Paz, perdón Pero Como franquicia nueva La Liga MX Está abierta O sea que regresan a Veracruz No Lo de Veracruz Me llama mucho la atención Porque derrumbaron el estadio Sí, sí Lo están levantando Haciendo otra vez Entonces Se supone que el equipo Que está en la segunda división Premier De Veracruz Lo van a buscar Ascender A Expansión Oye Paco Y un tema muy interesante Te quiero preguntar Se ha hablado Has escuchado Algo De que regrese El ascenso Y el descenso Sí No No va a regresar Ok Si he escuchado No va a regresar Te pregunto Porque también Se empezó a hablar mucho Después del domingo En estos tres días Con el discurso Que estabas hablando De estos personajes Que tiran cualquier Cantidad de información falsa Diciendo Que Hay una Posibilidad Real Que ahora Que ahora Si haya Ascenso No 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 Porque Porque no hay La seguridad Ni la estabilidad Financiera En los equipos Que están En expansión Ok O sea Ese es el tema Pero no hay Pero no hay dos o tres equipos Paco Atlante Leones Negros Mérida Que se han cansado Que se han cansado De decir Nosotros tenemos El billete El estadio La certificación Ok Consiguen El cuaderno Al Atlante Le decían Que no podían Certificarlo Al cien por ciento Porque le faltaban Luces al estadio De las ciudades Deportes Donde juega Cruz Azul Donde va a jugar El América Si de acuerdo Por eso pero Y que pasa Con esos equipos Atlante va a venir A la primera división En esa expansión Que se busca también Hacer Cual expansión De aumentar los equipos Ajá Es que no es cierto Que van a aumentar De equipos Si perfecto No es cierto Lo que están buscando Son nuevos inversionistas Si Por ejemplo Se supone Que Atlante Ya estaba Por cerrar La negociación Para comprar A Mazatlán Ok Ya estaba Todo avanzado Es más Atlante Había pensado En dejar La ciudad De los deportes Estaban haciendo Un estudio Para levantar El estadio De Nesa Que se está cayendo Entonces Hicieron los estudios De ingeniería Para ver Cómo pueden levantar Los muros Hacerlo más atractivo Hacerlo seguro El estadio Enés Pero al final Al igual que la venta De Querétaro En su momento No se dio Porque ofrecieron El 19 de diciembre Durante la asamblea De dueños El proyecto De tener Fondos de inversión ¿Qué van a hacer Esos fondos de inversión? Generar más recursos Para los equipos Generar también Que los equipos Dupliquen Su valor Si hoy Por ejemplo Iban a pagar 80, 100 millones De dólares Por Querétaro Por decirte algo Se supone Que con estos fondos De inversión El costo De tu franquicia O de tu club O tus derechos Hasta 300 millones De dólares Eso es lo que Les ofrecieron Entonces eso frenó La venta De Querétaro A la familia Achar Y la venta De Mazatlán Aunque diga La gente De Mazatlán Que no es cierto Ellos estaban En negociaciones Con la familia Escalante Los dueños De la Atlanta Oye Paco rápido Nada más para Sí o no Porque no me quiero Meter en temas De política Ni podemos Pero Alguien mencionó De traerse a Necaxa Otra vez A la Ciudad de México No creo Tienen un contrato Con el gobierno Por el tema Del estadio Terminaba en el 2023 Era por 20 años Yo no sé Si esa situación Se renovó Lo logran renovarnos Por unos años más Perfecto Pero no Lo único que debe regresar Es el Atlanta De la primera división Para que se dé El verdadero Y primer clásico Del fútbol mexicano Contra los rayos Atlanta y Necaxa Es que sabes mucho viejo No lo vi en las películas De Susanita Sari ¿Qué está pasando Con el Puebla? Porque hay nombres Propios nuevos En la franquicia Es que mira Va ligado me parece Porque las cosas Como tienen Comparten el mismo dueño Mazatlán y Puebla No es cierto No Ellos dicen que no ¿Quién dice? Pero si tú le preguntas Algo a un directivo Del Puebla Te marcan de otro lado ¿Cierto? Oye ¿Por qué le preguntas? Oh bueno Pues no que no Tiene nada que ver ustedes Hoy es día Bueno y hoy más Que nunca Están más adentro Que nunca Porque llegaron Para decir ¿Saben qué? Quítense todos los que estaban Todos los que además Conocían más Que ellos mismos pusieron Pero tenían un poco más De identidad No el caso de Poblete Que le dieron las gracias Y que por supuesto Todos ellos que ya salieron Ya aceptan que son Del dueño Que quien está ahí Metido en Mazatlán Metiendo además En muchas broncas al Puebla No tenían director deportivo No se decidían Contrataron así Andrés Karevic Que no ha tenido Un buen inicio Perdió contra Juárez Ahora se le viene Tigre Se viene Rayado Se viene Cruz Azul América O sea La verdad es que Tiene un torneo Un cierre de torneo Muy complicado No veo como salgan De ese hoyo Hoy incluso hacían Conferencia de prensa Todos los jugadores Y también ayer Se anuncia Al nuevo director deportivo Ángel Luis Catalina Ángel Luis Catalina Que era el gerente deportivo De el Real Del Español de Barcelona Estuvo también En el Real Betis Hace un tiempo También estuvo En el Zapriza Hace unos años Tiene experiencia europea Y bueno Quieren apostar Pero la realidad Es que el Puebla Le ofreció A muchos directores deportivos El caso de Nacho Palau Que la verdad Ahí ya estaba muy avanzado Estuvo muy cerca De decir que sí Y lo sé Muy cercano Él dijo No hay forma De que yo me meta En ese lío Cuando no están Los recursos No vamos a poder Traer jugadores Semestre con semestre Y pues muy malo Del Puebla Y me parece interesante Que quizá Sin que ellos Lo acepten todavía Si va Pues en picada Del proyecto Porque mientras no haya Liguillas Y no vendan jugadores Porque si no hay Liguillas Los jugadores No van a ser vendidos Como antes Un proyecto O una realidad Que les dio a ganar Larcamón Credibilidad primero Sí, sí Liguillas Volvieron a meter A la gente Al Cuauhtémoc Ventas Ventas de jugadores Millonarias Se les desmoronó En un abrir Y cerrar de ojos Sí, totalmente acuerdo Así que bueno A ver qué pasa En unos semestres Fíjate que ahí En el tema De Puebla Que sí hablaron Con Luis Miguel Salvador Sí Pero lo que yo entiendo Es que Luis Miguel Lo que él busca es No ser director deportivo Y está en su posición De hacerlo Él quiere ser Presidente deportivo Porque es una gran diferencia Entre que te digan Presidente deportivo A director deportivo Sí, totalmente acuerdo Pero otro español Vino a otro Otro que estaba En el fútbol español Viene Más espejitos Veremos Veremos qué pasa Y para cerrar Esta edición de Insiders Rápidamente Pumas José Luis Caicedo Totalmente recuperado Jugó 45 minutos Contra comunicaciones Va a ser titular Frenta Cruz Azul Este sábado Rogelio Funes Mori Al 100% Muchas posibilidades De ser titular el sábado En una de las últimas llamadas Que tiene Pumas Porque también viene Un calendario apretado ¿Todo bien con lema? Todo bien con lema Tendría que ser un escandalazo El partido de Cruz Azul Para que pase algo Esta directiva Ha trabajado En estos últimos años Con el ingeniero Leopoldo Silva Con el maestro Miguel Robles Y con parte de la directiva Creen en los proyectos Andrés Lilini tuvo una mala racha Creen en lema Sí, sí Rafael Puente Tuvo una mala racha Hasta que fue Insostenible Y con Gustavo Lema Tienen esa buena sensación Porque el grupo Tiene ese buen feeling Tiene cosas claras Tuve muchos años Con el turco Y el turco Dejó un muy buen sabor Lo que me dicen Es que el lema Ha sabido Llegar a la directiva Al jugador Lo quieren Y es un tipo Que se dio a querer Sí, de acuerdo Y además Bueno, son situaciones Que podemos tirar Mucho tiempo En el programa Pero bueno Ahí están los Pumas Este sábado Jugándose prácticamente Todo el torneo Contra Cruz Azul En el Olímpico 9.05 de la noche Por supuesto A través de Yo no les voy a pedir Que prendan las luces rojas Yo no la voy a dejar ahí votando Para cuando me vuelvan a invitar Pero apúrate Hay dos mujeres Árbitras mexicanas Que han estado En actividad ¿Verdad? Sí Las últimas semanas Bueno No las pierda de vista Porque por ahí Se podría dar el caso De que la Federación Mexicana de Fútbol Puje ante CONCACAF Y ante FIFA Para que una de las dos Entre a la pelea Para estar en la Copa del Mundo Del 2026 Sí, mal Lo dijo también Cisniega ahora En la conferencia El femenino Según yo Es Cate Excel Sí, es una de ellas Correcto Y le van a apujar duro Sí, sí, de acuerdo Muy duro Perfecto Pues ahí está La información No se va armando Ok Ah, porque también Muchos andaban ahí Presentando proyectos Y no sé qué Pero si son non gratos También Tienes todas las dos Pero bueno Ahí está la información En esta edición de Insiders Completísimo el programa Gracias Ari No, muchísimas gracias a ti Gracias a Paco Gracias Mucha información Gracias viejo querido Te quiero con todo mi corazón Yo también te quiero Aunque no soy tu consentido Ya lo sé No, también eres mi consentido Pero bueno Vámonos hasta aquí Insiders Nos vemos la próxima semana Muchas gracias Gracias por ver el video Gracias a ti Gracias a ti Gracias a ti Jaime no le va a cambiar mucho A la convocatoria de Copa América Álvaro Fidalgo es un hombre Que tiene muy clara su carrera Y entre esa claridad Él busca representar a España Lionel Messi ya se integra A los entrenamientos Y que sí va a estar El próximo miércoles En el partido de Hidalgo ¿Has escuchado Algo De que regrese El ascenso Y el descenso Sí No No va a regresar